Yo soy Jorge, de la zona de Boliche, de la Confederación de la Policía de Argentina. La zona de Boliche es la región que comprende a las comunidades sacerdarias, a comillas, a Martín y a dos años. Somos alrededor de dos comunidades. Y bueno, darles la bienvenida. Para nosotros es un gusto participar en este espacio. Es momento de encontrarnos y de podernos proyectarnos, ordenarnos en función de lo que para nosotros es un elemento que tiene vida, que nos complementa y del cual nosotros somos parte. Nosotros somos dueños de la niña, nosotros somos parte de ese estiriano, de ese espacio. Tenemos que respetarlo, valorarlo, proyectarlo. Entendemos que está bueno poder hablar de un posible, prepararnos para un posible miestro, pero también es necesario y imposible prepararnos para mantener ese elemento con la vida que tiene y con el valor que tiene para todos. Así que, con mucho gusto, somos parte de este espacio. Somos parte de la construcción de ELE, del marco de Comanejo, con el Parque Nacional de Arlín, con la administración de parques. Hay diferentes autoridades de las comunidades de la Contra Buchulazo. Y nos interesa ser parte de esta jornada y de lo que de aquí va a comenzar a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!